Regresa a Budapest, una nueva edición del Festival de la Isla, considerado uno de los mejores tertámenes de música y cultura popular al aire libre en Europa, con cientos de actuaciones. Este año, en su 27 edición, estarán presentes estrellas como Ed Sheeran o Post Malone. Como parte de su campaña, Love Revolution, el festival ofrecerá su escenario principal a activistas como Jane Goodall, una de las conservacionistas más populares del mundo, o la poetisa sudanesa Emtital Mahmoud. A la llamada Isla de los Astilleros, en el río Danubio y en pleno Budapest, llegarán visitantes de unos 60 países del mundo para disfrutar de un millar de programas distintos. Desde actuaciones de teatro, circo y cine, hasta clases de yoga en más de 70 escenarios o espacios. El acceso por un día cuesta 86 euros y un pase semanal 338 euros, lo que incluye un espacio para acampar. La cultura iberoamericana también estará presente en esta edición, con grupos como Puerto Candelaria, La Ganga Calé, Maruja Limón o La Banda Morisca. Los organizadores, como en años anteriores, esperan que el número de visitas supere en esta edición el medio millar de personas.